Bien hermanos, hoy 14 de julio celebramos la solemnidad de San Francisco Solano, este santo misionero franciscano que nació en Córdoba en 1549, pero pues ya desde los 20 años vistió el hábito franciscano, luego vendrá a América porque lo destinaron para que venga como misionero a América y con otros 11 hermanos menores desembarcó en Cartagena de India, en Colombia, después fue a Panamá a pie y después vino a las costas del Pacífico y pues llegó navegando al Perú y luego se constituyó pues en un gran misionero, ¿no? porque también fue a Argentina a evangelizar, atravesó los Andes, todos los Andes a pie, evangelizó la costa, la sierra y era tan fuerte su palabra, su predicación del Evangelio que en alguna oportunidad aquí los limeños tuvieron que buscar sacerdotes y faltaban sacerdotes porque en todas las iglesias la gente iba a confesarse porque le habían entendido que al día siguiente se iba a acabar el mundo, pero no, él no había dicho eso, había dicho que pues realmente si nosotros vivimos lejos a Dios, prácticamente pues nuestro mundo se perdería en el sentido de que cada uno pues no llegaría a ver a Dios porque para eso estamos y entonces lo llamó el obispo para que explicara que había predicado, digo entonces hermanos ustedes han entendido mal, pero sí realmente ha invitado a la penitencia y este santo pues vivió aquí en nuestro convento de San Francisco de Asís, estuvo en nuestra enfermería de San Francisco de Asís, también estuvo de guardián en el convento de los descalzos, llevó una vida misionera, llevando el instrumento musical para atraer con ello a los indígenas, a los negros para evangelizarlos, los negros que venían del África, los indígenas que vivían en sus tribos y también en las ciudades para, digamos, con ese instrumento musical, con el cual la iglesia nos lo presenta en sus imágenes, atraía a la gente y luego comenzaba a evangelizar. Este santo vivió en nuestro convento y aquí murió asistido por el venerable Fray Juan Gómez, en lo que es el convento hoy, el claustro San Francisco Solano, que en estos momentos está sirviendo como casa de retiro, que realmente pues San Francisco Solano nos anime a ser misioneros del Evangelio, misioneros de Cristo, que nos ayude a evangelizar en los hogares, en los trabajos, en el vecindario, en los diferentes niveles de vida en los que estamos, que ahí San Francisco Solano nos dé ese ejemplo de sembrar la palabra de Dios, de sembrar el Evangelio, aunque nació en España, está considerado como santo peruano, porque vivió y murió en nuestro Perú, es un santo de nuestra provincia franciscana, de los doce apóstoles, que San Francisco Solano les bendiga hoy y siempre. Asimilio.